¡Qué bonito es este trabajo de banco! La verdad es que estos trabajos que estoy teniendo en el pueblo, en la Villa Colonia, es muy bonito. Primero empecé como policía, que a veces también trabajo por ahí de policía, pero ahora tengo también otro trabajo y ahora de banquera. Ahora literalmente puedo ver la economía de todo el pueblo, aunque este banco todavía no está totalmente construido, pero yo sé que pronto, pronto estará construido. Vamos a esperar a que llegue mi primer cliente. Porque seguro está a punto de llegar y le vamos a dar el dinero que él pida. Así que vamos a esperar, vamos a ver si llega ya mi primer cliente. ¡Ay, Dios mío, chicos! Estoy emocionada de este gran trabajo que tengo, porque es una gran responsabilidad, pero sé que lo voy a hacer de la mejor manera posible. ¡Uh, mira! ¿Por qué tengo a Dagar encima mío? ¿Por qué estoy viendo? ¡Ay, no! Debe ser una alucinación mía. ¡Epic! ¡Epic! ¿Mora? ¡Epic! ¿Qué pasó? ¿Estás trabajando aquí? ¿Desde cuándo, ah? Eh, ya tengo unos días por aquí trabajando. Oye, ¿tú también ves un, un, como algo así de arriba que dice Dagar? No, todo está en tu mente, todo está en tu mente. Todo está en tu mente, verdad, sí, verdad, sí. Bueno, estoy trabajando aquí como banquera épica, así que todo lo que quieras sacar de dinero, lo que quieras ver, si es que ya pagaste luz, hago esto, yo te lo diré, y te diré si es que estás en bancarrota. Nada, tranquila, yo no estoy en bancarrota, ¿sabes qué? El día de hoy ha pagado YouTube, así que quiero guardar este, algún, algún poco de dinero acá del banco, ¿ok? Ok, 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 ok. Ajá, quisiera guardar este, acá mis diamantes BBAs, acá uno, acá otro, acá otro. Perfecto. Un poquito más por aquí, ¿no? Un poquito más me lo guardas. Un tres, dinero, listo, todo tu dinero. Ok, ok, listo. Esto más, esto más, esto más de acá, por favor. Oh, 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 cuánto dinero. Ay, y un collar más, por favor, se puede. Tienes todo este dinero y cuando literalmente invitas a salir no tienes para pagar nada. Es que la gente ya reventó ese botonazo de like, por eso pude. Ah, sí, ¿verdad? La gente ya reventó ese botonazo, mora. Qué gracioso que eres. Uy, no puedo meterlo aquí, este... Eh, sí, ya guardo tus cosas, no te preocupes, Epic. Segura. Oye, por esto, cuando yo quiera retirarlo, pues normal, no hay problema, ¿verdad? Eh, sí, no hay problema, yo te lo entrego luego, luego. Así que tranquilo. Ok, listo, mora, pues me voy. Adiós. Adiós, adiós, Epic. Ay, chicos, tengo que guardar su dinero, pero parece que aquí en la caja registradora es todo donde tengo que guardar. No lo sé, así que no pasa nada. Como estoy en el banco, lo vamos a dejar aquí, el dinero de Epic. Y listo, ahí está. Oye, que hay un nuevo banco. ¡Hola! ¡Oh, Nacho! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pero es cierto, Nacho, antes de que venga por aquí, chicos, no se olviden de dejar su hermoso like. Un reto de like, Nacho. Un reto de like de mil likes. Mil likes, chicos, así que no se olviden de dejar su like, para dar tanto like que llegamos a esos mil likes, suscribirse. Y la palabra del día de hoy es banco, así que si lo creen en los comentarios les daré un corazoncito. Y la verdad, eso va a dar no hacer like. Oye, Mora, que no sabía que había un banco, ¿puedo hacer una cuenta o ya tengo? Tú puedes hacer una cuenta, no te preocupes, yo te la creo. A ver, aquí dime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Nacho. Nacho, a ver, vamos a poner Nacho. ¿Tu número favorito? Siete. Siete, Nacho. Siete, listo. ¿Cuánta plata quieres que almacene tú esto? Mucha, 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 mucha. Podemos mucha, ok, perfecto. Por lo que estoy viendo y tú, esto crediticio, tienes permiso nada más a tener una tarjeta de crédito con... Uy, estás mal, Nacho. Bueno, tienes para una tarjeta de crédito nada más de 15 dólares, Nacho. ¿Eso me alcanza para unos tacos? Sí, para 15 tacos, de hecho, así que te la voy pasando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ya te lo pasé, Nacho, ese es el crédito. Uy, pero nada, Nacho, pero Nacho, ahí está. Pero escúchame, por si acaso, el banco dice que tienes un impuesto, un porcentaje de... Uy, de 50%, eso quiere decir que si te demoras en pagar a fin de mes, se te va a duplicar, así que me espero que pagues todo a fin de mes, Nacho, si no se va a ir mal, ¿ok? Yo pago todo, pero primero voy por mi orden de taquitos. Ok, Nacho, adiós. Adiós, güro. Qué divertido está siendo esto de ser banco, le malogra la vida a la gente, con los impuestos y todo. Ay, a ver ahora quién vendrá, quién vendrá. ¿Qué hace André ahí con una cabeza? Se fue. Ay, ay, qué bonito banco, ¿eh? La verdad, qué bonito banco, qué gran banco, ¿eh? ¿Eh? ¿Esto es el cielo? ¿Por qué es el cielo, Dagarola? ¿Cómo estás? ¿Esto es el cielo? ¿Esto es el cielo, Mora? No, Dagar, no es el cielo, es el banco. Es que estoy viendo un ángel aquí enfrente. Digo, Mora, 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 Mora. La verdad es que te felicito. Oye, este es un muy buen negocio, ¿eh? Del banco. La verdad que sí, verdad que sí. Soy aquí la gerente, la que domina el dinero de todo el pueblo de Vía Colorida. Eso quiere decir que si alguien no está pagando, le puedo quitar la casa. Ay, ay, ay. Bueno, la verdad, la verdad, qué bueno. Me alegro muchísimo que tengas este banco y que seas la nueva gerente. Toma, por cierto, una flor con otra flor. Oh, qué lindo. Claro que es que es así. Eres el único que ha venido a decirme qué felicidades por ser, ¿sabes? Por ser, o sea, ¿por qué está Andrea atrás con una pistola? Míralo, me da miedo. Ay, no, 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 no. Pero bueno, bueno, oye, Mora, ¿qué te parece si para celebrar esto, que eres la nueva gerente y esto? No sé si me aceptas una invitación al cine. ¿Una invitación al cine? Pero escúchame, si me invitas al cine, pagamos mitad, mitad o solamente voy a pagar yo porque... Sí, no, es raro. Porque cada vez que me invita a Epic, tengo que pagar yo todo. Mora, 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 este, me había olvidado cinco dólares que guardar, ¿sabes? Pero la verdad... Que impertinen, te tomo cinco dólares, te lo regalo yo. Ven, toma, te doy otros tres para que dejes de andar molestando. Sí, a ti también, otro cuatro. Sí, gracias, yo necesito esto, gracias. Toma para tu hamburguesa también, que no tranquila tu hermano. Toma, toma, toma. Escúchame, Dagar, ya que están molestando, escúchame. Quedamos a las cinco en el cine, ¿ok? Me voy ahorita a mi casa, me alisto y te espero por allá. Vale, 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 está muy bien, está muy bien, no pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Bueno, chicos, adiós, Dagar. Chicos, tenemos esa cita, así que vamos a mi casa rápidamente a cambiarnos para ir al cine. ¿Qué hacen ustedes acá del banco? Ya cerró. Ya cerró el banco, váyanse. Dios mío, estos muchachos están chismosos, chicos. Pero vamos rápido, vamos a casa, vamos a alistarnos, vamos a cambiarnos el traje de aquí, banquera. Ahí está, vamos, ¿qué? Vamos a quitarnos todo. Vamos a dejarlo aquí. Uy, la flor también, el dinero, bueno, el dinero también porque dice que no voy a tener que pagar nada. El Dagar no es como Epic, que me hace pagar todo. Pero bueno, tenemos aquí, yo digo que este carro no lo voy a usar porque somos un carro para muchos. Me voy en mi moto, sí, hoy es día de ir en moto. Así que nos subimos a la motito, ahí está. Ahí, ahí, listo, subí a la moto. Y vámonos al cine. Uy, 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 la moto no la domino bien, no la domino bien, pero vámonos al cine. A encontrarnos con Dagar, que nos ha invitado. Mire, justamente ahí está. Vamos a cuadrarnos al cine y vamos a vernos con Dagar. ¡Dagar! ¡Eh, hola, mola, qué bueno, has llegado! Sí, Dagar, está emocionada por este momento, este día tan bonito junto a tu lado. Entonces, ¿qué película vamos a ver? Ah, pues bueno, vamos a ver una película muy buena que está ahorita en tendencia. La verdad es que creo que es la mejor, este, mira, 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 mira. Eh, hola, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Señor, señor, usted sí no habla. Sí, señor calamardo, eh, camarardo, señor. ¡Hola, hola, qué pasa! Oye, Dagar, ¿no te parece que todos los que trabajan en este pueblo tienen la misma voz de camarardo? Sí, 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 está como medio raro, no medio extraño. Ay, no puede ser, bueno, no sé. Hola, señor, por favor, ¿me puede dar los dos mejores boletos? Sí, por favor, ¿me puede vender los mejores dos boletos? Sí, sí, claro que sí, chicos, a ver, ¿serían dos euros, por favor? Vale, muy bien, mire, le voy a dar 300. No pago yo, no pago yo. No, 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 Mora, Mora, tranquila, no pasa nada, yo te he invitado, así que yo pago todo, tranquila. Ok, qué lindo, gracias, bueno, ya, ya he tenido los boletos, entonces, Dagar, ¿cómo se sigue? Ya, 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 menosado, ya menosado, sí, claro, ya podemos ir. Pero, pero mira, ¿qué hacen los chicos acá? Sebas, por ahí oculto, épica. Sebas, Sebas, ven, 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 para acá, Sebas, ven, para acá. Vamos a jugar. ¡Mételo a la moneda, Matilde, a la moneda! No sé, de seguro venían a jugar, ¿eh, Moral? Sí, vamos a ignorarlos, sí, vamos a ignorarlos, sí, vamos a ver la mejor película del momento. Ven aquí, vamos a pasar una bonita tarde, los dos viendo una película del cine. ¡Eh, chicos, chicos, vengo hasta por aquí, vengan por acá! ¡Eh, no me empujes a tres, no me empujes a tres! Sí, tranquilo, ven pa' acá, ven pa' acá. ¡Oh, no, Dagar, parece que no vamos a poder tener una cita en el cine por culpa de los chicos! ¡No puede ser, no! ¡Fui al cine con Dagar en Minecraft! ¡No! ¡No!